Llegan nuevos emojis a WhatsApp, eso siempre nos emociona. Entre las nuevas figuritas destacan diseños referentes a alguna discapacidad, parejas del mismo sexo, animales como perezosos y gorilas, y más señas con las manos. Estarán disponibles a partir de nada, del nuevo aviso, pero ya andarán por ahí todas estas nuevas, todos estos nuevos emojis. Espérame tantito, aguántame la pausa. Aguéntame el corte, ya regreso.